Un tuit del presidente de Altani, del presidente del Málaga, que decía Mi hijo, Isco, algún día volverá al Málaga, estoy seguro de eso. Es un tuit bastante elocuente, estamos viendo precisamente la traducción, un tuit bastante elocuente del presidente del Málaga. Y vamos a ver el anterior, el que te comentaba antes, Ulises Iscovac, segundo trinientopic nacional, la que se ha liado por el deseo del malagueño. Ojalá algún día puedes volver a casa, Isco. Y a este tuit, precisamente, es al que le dio me gusta a Isco, dando por hecho que ese deseo era suyo. Por tanto, se especuló con esa posibilidad, tanto del Tottenham como del Málaga. Bueno, pues esto es una prueba, una prueba parece que menor, pero es una prueba del estado de ánimo de ayer de Isco, que veía que a lo mejor tenía que salir del Real Madrid, porque considera que no va a tener protagonismo en el equipo de Zidane, al ver que en la primera jornada, pues si juega por delante de él, Kovac sí, juega Casemiro, juega Kroos, incluso Lucas Vázquez ha salido del desbanquillo antes que él, e incluso James parece que incluso le podría haber adelantado, además de Marco Asensio. Bueno, vamos precisamente a ver esas claves, para saber por qué quería Isco marcharse del Real Madrid y por qué hubo este movimiento en las últimas horas de la tarde de ayer. En primer lugar, Isco pidió salir para poder así tener más minutos. El primer equipo al que quería ir Isco, en el que más estuvo en conversaciones, era la Juventus de Turín, estaba buscando un jugador para el centro del campo. Sin embargo, la principal oferta no llegó de la Juventus, sino del Tottenham, que estuvo pujando, como tú mismo contraste Ulises, ayer hasta última hora de la tarde. Pochettino se puso en contacto con el malagueño, sin embargo, ha habido dos razones principales por las que no ha salido del Real Madrid. Zidane cuenta con él, cree en el malagueño y hay que recordar que, aunque no sea titular, es uno de sus primeros cambios siempre. Jugó, por ejemplo, desde ya entrando del desbanquillo esa final de la undécima en Milan. Y, por otro lado, el club no estuvo nada de acuerdo con esa oferta que se le trasladó, le pareció totalmente insuficiente. Por tanto, esos son los motivos por los que Isco seguirá de blanco esta temporada. Pues perfectamente desgranadas y apuntadas las cuatro claves. Entonces, Isco se ha querido o se ha planteado y ha pedido irse del Real Madrid para poder tener más minutos. Tenía un fuerte interés de la Juventus primero, luego se sumó el del Tottenham. Lo del Málaga quizá fue algo más efímero, pero Isco se planteó marcharse, lo comunicó en el club. Zidane se ha resistido. Zidane no quiere que Isco se vaya del Real Madrid porque considera que es un jugador que a lo largo de la temporada y con la cantidad de partidos que hay y con lo que puede suceder, lesiones, pues va a aportar mucho. Le ha pedido que se quede. Aún así, Isco insistió. Y en el Real Madrid, pues estaban esperando a ver qué ofertas llegaban y como lo que llegó y las cantidades eran insuficientes, ni se plantearon a la salida de Isco, con lo cual vemos que Isco va a ser y va a formar parte de la plantilla del Real Madrid 2016-2017. Bueno, pues en este acto precisamente ha sido donde se han zanjado totalmente las especulaciones. Comparecía Florentino Pérez y estaba Isco junto a otros jugadores acompañando al presidente del Real Madrid en el acto y luego las cámaras de cuatro han captado al malagueño a la que se retiraba, a la que salía de esta comparecencia del presidente. En un pequeño aparte le han preguntado, Isco, ¿te quedas o no? Y esto es lo que ha respondido el malagueño. Vamos a verlo. Yo, 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 yo. Bueno, clarísimo, ¿no? Lo ha dicho, lo ha dicho que se queda, lo ha dicho que podría haberse parado. Bueno, yo creo que está ilusionado. Yo creo que Isco, oye, es normal y hay que entender que pueda tener sus dudas. Él se siente importante. Le perjudica, si no tiene minutos, a lo mejor no ir a la selección o que no se fije en el Lopetegui. Y él, pues tiene la ambición y ahora tendrá que trabajar para convencer a Zidane de que es un jugador importante para el Real Madrid. Bueno, pues ya ha zanjado totalmente este tema. De hecho, durante la tarde en la página web del Real Madrid vamos a ver por último una imagen que ha subido los medios oficiales blancos con Isco entrenando con ese ok y ese pulgar arriba. A nivel institucional parece que el Real Madrid quiere mandar ese mensaje. Isco se queda, asunto zanjado, ni llegadas ni salidas en estos últimos instantes del mercado de fichajes en el Real Madrid. Pero vamos con un exmadridista. De hecho, hasta hace un mes era jugador del Real Madrid. Álvaro Arbeloa, muy querido por la grada blanca. Y estábamos esperando saber hacia dónde se iba a encaminar el jugador Maño. Bueno, pues se hablaba ayer del español. Lo que parece muy, muy cerca es que se va a marchar hacia el West Ham United, el mítico equipo inglés londinense que ha publicado esto, que vamos a ver justo a continuación, en su página web a lo largo de esta tarde. Hay un apartado en la web que se llama The Insider, en la que se reflejan los rumores en torno a este equipo y han escrito un lateral derecho español top, campeón del mundo, está pasando reconocimiento médico, tiene una gran experiencia, ha ganado títulos a nivel nacional e internacional y ha jugado para algunos de los mayores clubes de Europa. A mí me salen dos nombres, o Sergio Ramos o Álvaro Arbeloa. Yo creo que va a ser más bien Arbeloa. Eso sería un bombazo que Sergio Ramos se fuera del Real Madrid en el último día del mercado y al West Ham ya ni te digo. Bueno, las pistas que ofrece la web del West Ham son evidentes. Álvaro Arbeloa quiere probar, quiere una nueva aventura y se va a ir a la Premier League, se va a Inglaterra y el West Ham es su próximo destino. Bueno, sonaba, le deseamos suerte desde aquí a Álvaro Arbeloa, gran madridista, todavía a las 9 y media no está cerrado, no está confirmado, pero parece claro que se va a ir al West Ham United y sonaba para el español. Ahí sí que parece que será otro gran madridista. Diego López, el exportero del Real Madrid, estaba en el Milan, no estaba contando con demasiados minutos, por eso estaba queriendo salir y regresa a la Liga Española, para donde siempre quiso volver después de esa aventura italiana. Tendrá que competir con un puesto con Roberto, que está haciendo buenas actuaciones en el español. Bueno, pues esto es muy importante. A mí me parece curioso este fichaje, porque el regreso de Diego López a la Liga Española, si coge la titularidad del español, de esa portería, de la portería perica, lo mismo le puede volver a llevar a la selección española. O sea, cuidado con Diego López, que es un gran portero y necesita minutos y en España, pues yo creo que los va a tener y en el español. Esta operación, por cierto, ha desembocado en que Pau López, el portero de la selección sub-21, también del español, se marche al Tottenham. Esto sí es oficial, lo de Diego López todavía no, pero lo de Pau López sí es oficial al 100%. Por cierto, otro jugador que se habría marchado a la Liga Italiana, Cerchi, no ha pasado el reconocimiento médico con el Bolonia, de eso seguro que se va a hablar en las próximas horas. Y también se va a hablar muchísimo del Valencia, el equipo que más está animando este final del mercado de fichajes en la Liga Española. Hay un jugador que ya está confirmado oficialmente, es Mangala, así lo ha comunicado, de hecho, el club de Mestalla en su página web, ha dicho que este miércoles se ha alcanzado un acuerdo con el City, llega cedido hasta final de temporada sin opción de compra. Un descarte de Pep Guardiola, uno de los muchos descartes que ha hecho Pep Guardiola y que, bueno, vamos a ver si encuentra y se adapta al Valencia, porque a mí me parece un buen jugador, ¿no? La venta de Mustafi le ha abierto las puertas y yo creo que es un buen refuerzo. Vamos a ver, porque el Valencia, que parece una agencia de compra y venta de jugadores, bueno, pues al final parece que no lo está haciendo tan mal, después de lo que está saliendo, pues está llegando gente importante. Bueno, pues por cierto, el Valencia puede todavía llegar Garay, puede todavía llegar Raúl Albiol, no son oficiales ninguno de esos fichajes a esta hora, pero hay mucho movimiento en las oficinas de Mestalla y este jugador, Mangala, cuando todavía estaba en el Manchester City, ya el verano pasado, a la que se fue Otamendi hacia el equipo del Etihad Stadium, pudo venir cedido, sin embargo decidió no fichar por el equipo de Mestalla, diciendo exactamente esto que vamos a ver a continuación en las páginas de Sky Sports. Concedió una entrevista al central francés y dijo que había decidido no irse hasta el Valencia porque lo consideraba un paso atrás en su carrera, él podía ser titular en el Manchester City, sorprende que justo un año después sí que fiche por el Valencia. Bueno, pues vamos a ver, vamos a seguir la pista a este nuevo refuerzo. Venga, pues vamos con más nombres, más jugadores, por ejemplo Alberto Bueno es oficial por el Granada, hay movimientos en el Getafe, o sea, hay muchos nombres ahora mismo, en la página web de punto pelota, www.pelota.es, pueden seguir todos y vamos con otro equipo que está animando el mercado, en este caso en la Premier League, el Chelsea. Ha hecho oficiales ya bastantes nombres. Vamos antes, mejor, esto es culpa mía, con el Sevilla, que ha hecho también bastante movimiento a estas alturas del mercado, Samir Nasri, el que estamos viendo, esta mañana ya se ha hecho oficial, lo que todo el mundo sabía, llega igual cedido por una temporada hasta final de junio de 2017, y sin opción de compra. Y esta mañana también ha sido presentado Sirigu, del que tú has hablado, al inicio de Punto Pelota News, le han preguntado, oye, ¿qué tal que te ha dicho Krizoviak al respecto del Sevilla? ¿Te lo ha vendido bien? Y esto es lo que ha dicho el portero. Me habló muy bien, me habló de los jugadores que hay, de la situación de Sevilla como ciudad, como organización del club. La verdad que me habló muy, muy bien. Yo le dije, ¿por qué partiste? Entonces... En Sevilla otro gran animador del mercado, junto con el Valencia. Y me he adelantado, lo que pasa es que tenía muchas ganas de contarlo, el Chelsea. El Chelsea está animando este final del mercado de fichajes, en este caso, en la Premier League. Varios nombres. Uno que ya es oficial, David Luiz, tomó el avión desde Londres hasta París, París al París Saint-Germain, por unos 50 millones de euros, hace muy poquito, y regresa al equipo azul por otros 40 millones de euros. Mueve muchísimo dinero el central brasileño, y es totalmente oficial. Esto ya lo ha publicado el Chelsea en su página web, y otro fichaje, que también es oficial, el de Marcos Alonso. Este es el nombre que decíamos, va a dejar dinero en las arcas del Real Madrid. 25 millones de euros, es lo que ha pagado el Chelsea a la Fiorentina, ya ha hablado, esto se puede ver en la página web del Chelsea, y parte, por derechos de formación, parte de ese dinero, irá hasta las arcas blancas. Exactamente. Por el mecanismo de solidaridad, canterano del Real Madrid, formado por el Real Madrid, recibirá una parte, un porcentaje del traspaso que tiene que pagar el Chelsea por este futbolista. Perfecto. Muy bien. No te vayas, Juanma, porque nos vamos a meter de lleno en el tiempo de opinión para analizar, sobre todo, las claves de la salida frustrada de Isco del Real Madrid. Bueno, pues ha llegado el final del verano, como digo yo, con el cierre del mercado de fichajes. En el Real Madrid no ha habido grandes sorpresas, pero sí tenemos que analizar qué ha sucedido, sobre todo con el último protagonista, con Isco, que durante las últimas horas quizás se puso nervioso y pidió salir y en el Real Madrid pues han considerado que no, que Isco es un jugador muy importante y esas claves, como antes nos comentaba Juanma, las hemos ido desgranando, pero creo que ha sido fundamental la opinión de Zinedine Zidane para ello, para analizarlo, para desgranarlo. Está con nosotros Miguel Navarro, que... Hola. ¿Qué tal, Miguel? Uno de los periodistas que sigue también la actualidad diaria, sobre todo del Real Madrid, de Punto Pelota Web, y Juanma Perendoya, que nos ha ofrecido toda la información y que queremos saber, evidentemente, qué os ha parecido, o si hace bien, Miguel, en tu caso, ¿crees que hace bien el Real Madrid en no dejar salir a Isco? Yo creo que el Real Madrid hace bien en no dejar a Isco porque una de las propuestas del presidente era no fichar, viendo la cantidad de buenos jugadores que tenía en la plantilla, viendo la cantidad de posibilidades que tenía Zidane en el banquillo para ir tirando, y yo creo que el hecho de que hubiera salido Isco, incluso James, yo creo que hubiera debilitado mucho esa plantilla del Real Madrid, viendo sobre todo que el Barça se ha reforzado mucho a nivel de plantilla, que era algo que no tenían año pasado y yo creo que el Real Madrid no podía permitirse dejar escapar a Isco. En cambio, tú, Juanma, ayer comentabas aquí también en tiempo de opinión que tú sí habrías vendido o venderías a Isco, ¿no? Sí, sí, el problema es quizá la oferta que haya podido recibir el Real Madrid. Yo tengo muy claro, cuando un jugador se quiere ir del Real Madrid no debe permanecer. En este caso, creo que ha sido, y lo hemos contado aquí, el propio disco, el entorno de disco, el que ha estado movilizándose para intentar que el jugador saliese fuera del club. En este caso, si la oferta que ha llegado no ha satisfecho el deseo del Real Madrid, pues entiendo que se quede. Sin embargo, para mí, no en la opinión, ya no es igual. Un jugador que quiere irse no demuestra no tener esa ambición por ganarse el puesto. Cuando Isco ha peleado, ha conseguido entrar al enoce titular o por lo menos ser el jugador número 12 y en este caso parece que ha tirado la toalla y a mí eso no me parece competitivo y no es un buen mensaje dentro de la plantilla. Ahí no estás de acuerdo, Miguel, porque tú crees que desprenderse Disco habría sido debilitar la plantilla. Sí, pero también estoy de acuerdo con Juanma porque hay una serie de puntos donde estoy totalmente de acuerdo. Es una evidencia que es Isco el que ha pedido irse, que el Real Madrid en ningún momento ha querido desprenderse de él, al menos hasta que llegara una buena oferta por el jugador, pero sí que es verdad que ya le deja debilitado. No tanto en la opinión pública, porque yo soy de la opinión de que Isco tiene un grandísimo apoyo a nivel mediático, pero sí creo que a nivel de afición, la afición le ha quedado bastante claro que Isco quería salir del Real Madrid. Esta es primera y luego aparte la segunda está en el hecho de lo que dice Juanma. Parece como que hubiera tirado la toalla viendo sobre todo la temporada pasada donde partían Isco y James en el banquillo con las posibilidades de ese jugador número 12 que dice Juanma. Isco espabiló, James se fue para abajo y por lo menos Isco terminó jugando la final de la Champions en unos minutos importantes que es algo que le dio Zidane y algo que no se lo dio a James, o sea que ya estaba por encima. Y por otro lado parece que le puede quitar el sitio Marco Asensio, pero Marco Asensio acaba de llegar, acaba de vivir una situación muy similar a la que vivió Isco nada más que llegó, con una prensa a favor, con actuaciones muy buenas y lo mismo todo lo que sube puede bajar y desde el momento en que Asensio está arriba si Asensio empieza a bajar puede Isco volver a recuperar esa posición. Entonces yo creo que hace mal o que queda mal a nivel público, a nivel de afición Isco con esta situación de querer irse. Lo que está claro Juanma y que el mensaje de Zidane es contundente, excepto Cristiano Ronaldo y quizás Bale, aquí nadie está por encima de nadie y Isco, tanto a Isco como a James, Zidane les ha mandado ese mensaje de que si Marco Asensio trabaja, si Morata está preparado, incluso Kovasi, les pueden quitar el puesto y aquí no va a haber privilegios para nadie. Zidane tiene un mensaje proletario, la tierra para el que se la trabaja, ¿no? Al final es eso, yo creo que Isco lo ha entendido, que tiene que ganarse el puesto día a día, que la competencia es altísima y queda muy mal. Yo creo que hace 10 días tú preguntas a muchos madridistas, oye, ¿con quién te quedas? ¿Con Isco? ¿Con James? Después de que siempre se ha hablado de los problemas de disciplina del colombiano y todo el mundo decía preferimos a Isco. Sin embargo ahora, después de que James cuando ha tenido oportunidades, se ha intentado ganar el puesto, ha salido y ha dejado detalles, después de saber que sin embargo es Isco el que está tirando la toalla, creo que el colombiano le ha pasado por la derecha y el jugador número 12, por lo menos, el primer cambio en el centro del campo ahora debería ser James y no Isco. O sea, ¿o pensáis que Isco es mejor que Marco Asensio, que James es mejor que Kovacic que fue titular en Nanoeta? No, bueno, por ejemplo, en el caso de Kovacic a mí esta temporada o esta pretemporada me ha sorprendido muchísimo a nivel físico. Yo creo que simplemente a nivel físico ya estaba por encima de cualquier jugador de banquillo incluso. Pero sí que es verdad que a mí me extraña mucho el hecho, por ejemplo, de la segunda temporada de Ancelotti donde jugó Isco bastante, también por las lesiones de Bale, terminó jugando en el 4-4-2. El Madrid adolecía de un jugador como Casemiro. Una vez que llega Casemiro ya Zidane lo tiene todo bastante encorsetado. Está la BBC por un lado, Casemiro, Kroos y Modric por otro y a partir de ahí ya lo tienen muy complicado para ir cambiando piezas. Es que se lesiona un jugador, por ejemplo, está lesionado Benzema, entra Marco Asensio. Se lesiona Bale, entrará otro jugador. Pero ya a partir de ahí se lesiona uno y tiene hasta cuatro opciones para poder entrar. Se tienen que ganar en el puesto totalmente. Yo no creo que Zidane vaya a regalar nada y insisto, el principal beneficiado de todo esto es el Real Madrid que tiene un gran abanico en el banquillo para poder buscar jugadores. O sea, que son ellos los que tienen que espabilar, no Zidane. Bueno, pues el Real Madrid no ha fichado o no ha hecho un gran desembolso durante este verano. Ha venido Morata, ha venido Marco Asensio, se ha recuperado a Fabio Coentrao y el presidente Florentino Pérez ha explicado esta mañana, si lo podemos ver, bueno, pues de forma contundente pues que este equipo es una plantilla espectacular y muy difícil de mejorar. ¿Qué os parece, Juanma? Bueno, yo lo he visto antes, lo he visto antes, efectivamente, lo hemos visto aquí como cuando estaba Carlos, como comentaba precisamente, es una plantilla inmejorable, creo que esas han sido sus palabras, espectacular, fantástica, yo creo que no hay nada que se le pueda reprochar al Real Madrid este verano en el mercado de fichajes. Ha sonado un nombre principal que era el que quería Zinedine Zidane, que era Paul Pogba, pero después de saber el precio que te habría que desembolsar el Real Madrid, creo que ha sido más prudente de lo que ha sido en muchos años, no ha priorizado el deseo de un galáctico por encima de todo y se han hecho las cosas perfectamente, se han fichado por puestos, de hecho, los jugadores de los que se ha hablado era donde había necesidades, no se ha buscado nombres sino cubrir huecos y ahí creo que una vez más, igual que en el caso de la competencia de la plantilla, el gran triunfador es Zidane, Zidane lo que ha venido a decir al presidente se ha impuesto su criterio y ha dicho no, no vamos a fichar por fichar, necesitamos esto si se puede bien y si no se puede somos el campeón de Europa y tenemos a dos jugadores por puesto, creo que el Real Madrid este verano se ha movido mejor que ningún otro equipo. Bueno, pues antes de que me des tu opinión Miguel, sobre si estás de acuerdo con las palabras de Florentino Pérez sobre que este Real Madrid no se puede mejorar, que es espectacular y si tú habrías fichado a alguien y en qué posición, vamos a escuchar al presidente del Real Madrid. Tenemos una plantilla espectacular, imposible de mejorar y con un entrenador, Zidane, cuyas aportaciones al Real Madrid han sido trascendentales primero como jugador y ahora como entrenador. Miguel, es espectacular, habrías fichado a alguien. Yo, a ver, yo insisto en que lo que dice Juan Martín tiene razón, o sea, yo creo que el Real Madrid se ha movido con prudencia y con inteligencia, pero sí que es cierto que a mí, desde mi punto de vista, teniendo sobre todo el panorama de una posible sanción FIFA ahí un poco en el aire, yo personalmente con todo este lío de Benzema y es evidente que yo no quiero juzgar a Benzema antes de que lo juzgue la justicia, pero yo habría dado la oportunidad o bien vender a Benzema o bien no recuperar a Morata y haber ido a saco. No recuperar a Morata. No recuperar a Morata y haber ido a saco por Robert Lewandowski. Yo creo que es la pieza que le hace falta al Real Madrid, creo que es el delantero que necesita al Real Madrid. Por ejemplo, el otro día, yo soy una persona bastante crítica con el juego de Morata y por ejemplo, el otro día tuve una oportunidad que yo creo que es para Morata 100%, un balón al espacio que le pega a Modric, tiene toda la carrera por delante, gana la carrera y la estrella contra el palo. Yo el miedo que tengo es que Morata se vista de Higuaín en momentos clave y que Morata termine tirando al palo momentos de semifinal y de final, a mí me parece que precisamente no, es todo lo contrario. Lewandowski es crear un problema en el Real Madrid. Lewandowski evidentemente es un jugador más contrastado que Morata, eso es obvio, pero punto uno, el desembolso que te obligaría a hacer el Bayern de Múnich por Lewandowski es brutal y el Real Madrid tendría que hacer 80, 90 millones de euros y más como está de inflado el mercado. Lo ha hecho otras veces con Cristiano Convey. Pero es que las relaciones entre Real Madrid y Bayern de Múnich no creo que sean idóneas precisamente con Ancelotti y con Ancelotti y con Ancelotti. Ya, pero es que que no se haga contrato. Bueno, pero al margen de las relaciones. Y a lo que voy es, si detrás a Lewandowski tienes un problema porque ahora mismo si Lewandowski se estuviese saliendo estando Benzema del banquillo, cuando Benzema pudiera volver a jugar, ¿qué hacemos? O sea, tendría que ganar, igual que eso tiene que ganar Isco, se tiene que ganar James, yo creo que, igual que eso tiene que ganar. Cristiano Ronaldo y Gareth Bale son inamovibles en este Real Madrid. En principio sí. Hay solamente un puesto arriba. Si Morata ya lo sabe, si Morata ya cuando vino tuvo que asumir que no va a tener todos los minutos que él querría, que podría tener, por ejemplo, otro equipo. Entonces, yo estoy de acuerdo. Tú me dices, ¿Levandowski mejor que Morata? Te digo, sí. Fichaje para el Real Madrid y Lewandowski, imposible. Es que yo personalmente, a lo mejor me gano muchas críticas con esto, pero es que yo a lo mejor lo que le está diciendo Ulises... No, muchas críticas, no, tú prefieres a Lewandowski que a Morata. Pero ya no solamente que Morata, incluso que Benzema. O sea, a mí no me importaría coger y haber no revendido, o sea, haber revendido, repejado a Morata para haberlo vendido por la cantidad que se hablaba. Se hablaba incluso de 70, 80 millones. O sea, se hablaba casi del precio que te puede llegar a costar Lewandowski e incluso empezar a juchar ofertas por Benzema. Creo que es un buen momento. Creo que Benzema ya cumple, no sé si son 6, 7 temporadas en el Real Madrid, incluso 8. Creo recordar. Creo que es un buen momento para dar paso a otro tipo de jugadores y yo creo que Lewandowski es el delantero idóneo que le puede venir al Real Madrid de perlas. Es un delantero que combina, es un delantero que mete gol, es un delantero que en las ocasiones, en los momentos importantes, desaparece y sobre todo es un delantero y es una cosa muy importante que no se lesiona tanto. Benzema se lesiona cada dos por tres. Pero Lewandowski es un rematador, combina, pero es un rematador y para el juego del Real Madrid Benzema es el delantero ideal para el juego del Real Madrid porque combina, porque baja, porque arrastra defensa y abre golco para que entren los jugadores porque cuando el Madrid juega en velocidad a atacar los espacios nadie lanza el Real Madrid como Benzema. Es un 9,5 que se dice en Italia, un trescuartista más o menos. Pues por eso Lewandowski ¿qué balones le va a centrar Bale? ¿Qué balones le va a centrar Cristiano? Ninguno. No, probablemente no, pero es que Lewandowski yo soy de la opinión de que puede hacer prácticamente de todo. O sea, si lo estamos viendo, a ver, el 9 perfecto para el Real Madrid lo tiene el Barça. Hasta ahí yo creo que casi estamos de acuerdo. O sea, el 9 perfecto para el Real Madrid lo tuvo en su momento para poderlo fichar al Real Madrid, pegó un bocado y ya no viene. Y lo tiene el Barça y es así, es así, es la realidad, todo el mundo lo sabe. A partir de ahí hay que empezar a mirar y desde mi punto de vista Lewandowski es más aprovechable. Bueno, es un goleador, eso sí es verdad. Lo que pasa es que es también cuestión de gustos. Creo que en este caso... Y además es que se habló de que Lewandowski podía y negoció con el Real Madrid. Sí, y quería venir al Real Madrid y se vio a su representante en el palco del Bernabéu. Eso está claro, que el deseo del jugador era venir al Madrid y que el Madrid hubiera hecho un esfuerzo por Lewandowski pero viendo que era imposible que saliese, ha apostado por Morata. Y es que me parece muy buena la apuesta por Morata. Es que el Madrid se puede enfrentar a una sanción de estar dos ventanas de fichajes, de mercado sin fichar y ha hecho fichajes jóvenes. Es que ha pagado cuatro millones de euros por Marco Asensio que ahora mismo es la estrella del panorama nacional. Es que siempre hemos recriminado en que en todos los veranos el Madrid gastaba por gastar, que estaba repitiendo cromos, que estaba fichando solamente media punta, se decía, eso va por modas. Bueno, pues sin director deportivo, sin director deportivo, el Real Madrid es campeón de Europa y tiene la plantilla más envidiada. Totalmente de acuerdo. Si en ese sentido lo único que opino es que yo no habría arrepejado a Morata. Lo de Asensio me parece formidable el haberlo hecho. Bueno, pues como ven están muy interesantes el último día del cierre de mercado. Mañana vamos a seguir haciendo un balance todavía un poco más pausado, más profundizaremos sobre lo que ha fichado el Real Madrid, lo que no ha fichado el Barcelona y todos los equipos. Y ahora nos vamos a darles un consejo. Lo bueno siempre vuelve. Con Viajes en Corte Inglés volverás a sentir toda la ilusión de disfrutar de unas vacaciones como las de antes. En su nuevo catálogo Viajeros Mayores de 60 años te ofrecen una programación de viajes pensados exclusivamente para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. En el catálogo Club de Vacaciones encontrarás la respuesta para todas esas personas a las que les queda mucho por descubrir con experiencias únicas e inolvidables. Y para tu mayor comodidad te ofrecen su ventajoso sistema de pago aplazado hasta en tres meses sin intereses y con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Y no te olvides que Viajes en Corte Inglés es agencia acreditada para tramitar las reservas de viajes inserso en cualquiera de sus puntos de venta. Viajes en Corte Inglés expertos en viajeros mayores de 60 años y nos vamos ya a una pequeña pausa de publicidad. Volvemos en un minuto De carnicero a cocinero Sergio, hoy Escalopines Estratiernos del Pozo Sí, es carne riquísima de cerdo, pavo, pollo, ternera, estupenda para los niños y para todos. Pero bueno, que quede claro, Ángel, Estratiernos, los auténticos solo son del Pozo. ¿Al corte o en bandeja? El Pozo, patrocinador oficial de La Vuelta. Los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país. Por eso, InterEconomía quiere ayudarles con el lanzamiento de InterEconomía Energía Pymes. Son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro. Le realizamos de manera gratuita un estudio de potencia. Empieza a ahorrar llamando ya al 91-193-16-00. Ahorrarás apoyando a tu grupo. Sergio, hoy escalopines Estratiernos del Pozo. Que quede claro, Ángel, Estratiernos, los auténticos solo son del Pozo. El Pozo, contigo de principio a fin. Bueno, pues analizada toda la actualidad del día, de un día muy intenso, el último día del mercado, el cierre de fichajes del mercado de verano y dada la opinión del programa y de los contertulios, nos vamos a ir a entretener, a respirar, a reírnos un poquito con lo más viral. Tomás Vidal, que Carlos Garayua nos lo trae como es habitual cada día y con esa sonrisa y esa alegría que nos ayuda a cerrar el programa con una sonrisa y con algo bonito. Cómo me gusta esta sección, Ulises, cada día más. Sí, sí. Es musical, es amena... O no viene con tanta música porque tampoco quiero mal acostumbrarnos. Ayer me hiciste bailar o antes de ayer, ¿eh? Ayer te hice bailar, mañana seguramente te haga bailar, pero hoy de momento te vas a librar. Pero seguro que nos reivindas. Seguro que nos rimos un poquito. Venga, vamos a empezar con Julen Lopetegui. Julen Lopetegui. Es el hombre de moda ahora mismo en el fútbol español y ha contado a nuestros compañeros de Movistar Plus una anécdota que ha tenido con un taxista. La verdad es que el gremio del taxi parece que va a ser... va a estar muy, muy, pero que muy encima de Julen. Pues me tocó un taxista muy castizo, muy cachón de castizo madrileño y se dio la vuelta y me dijo tú eres el seleccionado de ese, ¿no? Digo, sí, sí, hombre, soy yo. Te voy a decir una cosa, el primero que te va a dar de hostias soy yo. Digo, bueno, pues se agradece que seas así de sincero. ¿Qué coño voy a hacer yo con mis compañeros cuando estoy en la parada? Entonces, lo que yo hice, pues, dar una propina un poco más generosa para que me dé esas hostias con cariño, ¿no? Es muy bueno, Tenía que ser castizo el taxista para algo así. Yo me lo imagino, yo me lo imagino. Yo he tenido muchas conversaciones con taxistas castizos y son muy así. A ver si la propina sirve para que afloje un poquito con el bueno de Julen, ¿no? A Julen Lopetín le dio una propina mayor para que le coja cariño, ¿no? Eso es, eso es. Yo creo que también se lo diría de forma cariñosa el taxista, ¿no? Como diciendo, voy a estar pendiente de lo que haces, de los resultados, del juego y a ver a quién convoca eso. Seguro, tiene un delantero y cuando veamos todo ese vídeo quiero que me califiques la acción de este delantero. A ver. Bueno, qué provocación, ¿no? Yo soy el portero y me lo como, ¿eh? Yo no he visto nada igual en mi vida. Encima te mofas del portero. Sí, sí, sí. El portero, además, la verdad es que tiene bastante sangre fría y mantiene la calma cuando cualquier portero, ese portero no era español ni era latino, seguro debe ser una liga nórdica. La única explicación que le encuentro, Carlos, es que el jugador le está diciendo, ¿no me decías que te lo iba a tirar por ahí al portero? Pues mira, te la he metido por el otro lado, ¿no? Pero se lanza, incluso se lanza para el balón. A mí no me ha gustado. Había pique, pero es bueno, es bueno, es bueno. No me hace gracia. Bueno, pues ya que estamos con portero Zully, quiero que veas y quiero que vean todos ustedes lo que le puede basar a un portero cuando se despista un segundito en un calentamiento. A ver. A eso se llama falta de concentración. Falta de concentración. No se puede empezar un partido, bueno, los prolegómenos de un partido que tienes que estar muy concentrado, muy metido y estar mirando a la grada, a las musarañas, ¿no? Yo creo que sus propios compañeros le pusieron a prueba y dijeron que espabila que el partido empieza en 15 minutos y te vemos fuera y te vemos fuera de juego. Y tú estás, nunca mejor dicho, a por uvas. A por uvas, exactamente. Ahora quiero que veas unas imágenes y quiero que vean todos ustedes unas imágenes que a mí me han dejado un poquito sorprendido. Se trata de Llanone, el piloto de MotoGP, destrozándonos. Vamos a ver esta otra imagen que también es sorprendente. Esto es impresionante. Se salva el perro por el cambio de rasante, ¿no? Por el cambio de rasante. Este perro ha estado a punto de ir al cielo de los perritos, fíjate, va andando tranquilamente por el rally, tiene el coche, le va a atropellar claramente y justo se encuentra con un badén, un montículo de arena que le hace saltar y salva la vida por los pelos. Esto se llama tener un ángel perruno, ¿eh? Exactamente, exactamente. ¿Cómo le ha salvado el terraplén, el cambio de rasante en un rally que vamos, que se lo podía haber llevado por delante? La verdad es que a mí, que soy amante de los animales, me habría dado bastante, bastante pena ver cómo ese perrito muere atropellado. Ahora sí, vamos a ver a Janone, piloto de MotoGP, cómo destroza, sorprendentemente, la ventana de un Porsche. ¡Vamos! ¡Vamos! Sorprendente, sorprendente, yo no sé... Yo espero que lo tenga todo riesgo, hombre, quien tiene un Porsche tiene el coche a todo riesgo, pero es que la reacción es un poco de loco, ¿eh? Pero es un poco de loco, además, lo que más me sorprende es que lo grabe su amigo con el móvil, siendo una persona como ella, que es una persona de fama mundial, un piloto de élite de MotoGP, y salgan estas imágenes a la luz destrozando un Porsche, que va en un pastón. ¿Todo esto es porque se dejó las llaves del coche dentro? Se dejó las llaves dentro y decidió que lo mejor volver a reventar, reventar su propio vehículo. Aquí tienes dos opciones, o llamar a alguien a la casa que te lo abra, o forzar tú mismo la cerradura, pero él optó por la más salvaje, que es romper el cristal. Bueno, vamos acabando. Bueno, vamos acabando, quiero que veas lo que para mí es el mejor punto de ping-pong de la historia. All right. Pues, Carlos, esto me parece realmente espectacular para despedir el programa. Buen colofón, buen broche de programa. Mañana estaremos a la misma hora, ya sin mercado de fichajes, ya metidos de lleno a analizar el futuro de la selección, los partidos de Julio Lopetegui y toda la actualidad del día. Mañana nos vemos a la misma hora en Punto Pelota News. Volvemos en un minuto. Tiene un problema jurídico con su banco, cláusula a suelo, cláusulas abusivas, preferentes, acciones con su familia, divorcios, herencias, liquidación de gananciales o disolución de condominio. Financiamos los procedimientos. Su problema jurídico lo hacemos nuestro. Primera consulta gratuita. ARE2 Abogados. Con 23 años de experiencia, tu abogado de confianza. Se acabó el verano. ¿Tenéis ganas de que vuelva? Gracias por nada. La verdad, no tengo idea de qué es eso. Sin palabras. Es un programa. Entre comillas, singular. No aporta nada a la sociedad. Entretenido y muy abierto al público. Absurdo. No lo veo. Gracias por nada. Es que no sé lo que es. ¿Tiene ganas de que vuelva José Antonio Fuster? No sé quién es. ¡Uf! Un jovencillo para esto. Hombre, la verdad, me lo pone bastante complicado. Adelgazó muchísimos kilos y quedó muy bien. Un poquito poseído. El 8 de septiembre vuelve. Gracias por nada. ¿Ya? Pero si todavía estoy blanco. Eres blanco. Ya, sí, bueno. Ahora, nos vemos. Muy buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Como era previsible, Mariano Rajoy no ha logrado la investidura en primera votación, ya que no ha contado con mayoría absoluta. Con 170 votos a favor, 180 en contra y ninguna abstención, el candidato del PP lo intentará de nuevo pasadas 48 horas, el viernes por la tarde, en una segunda votación para la que necesitará únicamente mayoría simple. Es decir, más si es que no es. Pero tampoco tiene eso garantizado. Le hacen falta 11 abstenciones con las que por el momento no puede contar. Y a juzgar por lo que hemos escuchado hoy, no parece fácil que las consiga. Todo parece indicar que tampoco el viernes logrará la investidura, con lo que probablemente trataría de ir a un nuevo intento pasada las elecciones gallegas y vascas del 25 de septiembre. De momento hay todavía dos meses para tratar de formar gobierno antes de que se disuelvan las cámaras y vayamos irremisiblemente a unos nuevos comicios en Navidad. La sesión no ha deparado grandes sorpresas. Mariano Rajoy ha hecho gala de su retranca gallega, se ha mostrado irónico y mordaz en más de una ocasión, pero como era de esperar, no ha convencido a los que iban ya con el no por delante. Especialmente divertido ha sido su rifirrafe con Pablo Iglesias, uno señalando al otro por levantar el puño y el otro acusando al uno de ser de un partido nacido entre los que saludaban a la romana con el brazo en alto. Rajoy ha conseguido afear la actitud de Iglesias, quien, según ha dicho, se cree que es el único honesto, el único independiente y el único que representa al pueblo. Ciudadanos ha tenido poco protagonismo, salvo para recibir los reproches de la izquierda por apoyar al PP. Y Pedro Sánchez, desde el PSOE, ha demostrado que el único punto de su ideario es decir no a Rajoy. En fin, nada que no esperásemos antes del inicio de esta sesión. En el debate de investidura, menciona parte merece el portavoz de Esquerra Republicana, Joan Tardá, que ha convertido el hemiciclo en la tribuna desde la que lanzar sus soflamas independentistas. Con su habitual indumentaria de traje y camisa negra, Tardá se ha arrogado la representatividad de todos los catalanes para decir, el pueblo catalán no os tiene miedo. Ha asegurado que los políticos separatistas proseguirán con su hoja de ruta hacia la secesión. Cuando Rajoy le ha advertido que no permitirá que liquiden la ley, el líder de Esquerra le ha contestado, si nos meten en la cárcel, los ciudadanos, cívica y pacíficamente, nos sacarán de ella. Ha pretendido, de este modo, responsabilizar a todos los catalanes de las medidas ilegales que pueda adoptar el gobierno de la Generalitat. La verdad es que la pérdida de entusiasmo separatista por parte de la población catalana ha llevado a las organizaciones que fomentan el rupturismo a hacer todo lo posible para que el 11 de septiembre participe el mayor número de personas en la manifestación de la diada. Para ello, la Asamblea Nacional Catalana, Omnium Cultural, Apun, Andavan...